¿Cómo comprobar el lavavajillas cuando aparece el código de error E18? Cuando aparece el error E18 en el display de tu lavavajillas, lo primero que recomendamos es apagarlo y desenchufarlo. Este error significa que no está entrando agua o que la que entra es insuficiente. Para ello, retiramos el lavavajillas y comprobamos que las mangueras de entrada y de salida no están atrapadas o retorcidas. Si el lavavajillas es integrable, necesitaremos acceder a él desde el lateral. Si tienes dudas de cómo hacerlo, por favor, sigue las instrucciones de instalación del lavavajillas. Para colocar de nuevo el lavavajillas, tiramos con cuidado de las mangueras, a la vez que lo empujamos para ponerlo en la misma posición, de manera que no queden enganchadas, ya que restringiría el flujo del agua. El segundo paso es comprobar la toma de agua, que ha de ser de unos 10 litros por minuto. Cerramos la entrada girando el grifo en el sentido de las agujas del reloj. Retiramos la manguera de entrada con ayuda de una toalla y comprobamos que no continúa saliendo agua. Después, colocamos un cubo debajo de la toma de agua y abrimos el grifo totalmente. Una vez que veamos que la velocidad es de unos 10 litros por minuto, lo cerramos. Recolocamos la manguera en su sitio. Y abrimos de nuevo la toma. Hay que tener en cuenta que algunos grifos, si son muy antiguos, pueden provocar este error al no estar bien conectados. Comprobamos siempre que no haya fugas. El tercer paso es limpiar los filtros de la manguera de entrada. Aquí mostramos los dos diferentes tipos que utilizamos. En ambos casos, el filtro se puede quitar utilizando unas pinzas cuidadosamente. Es posible que haya que tirar con bastante fuerza. Después, lo limpiamos debajo del grifo. Una vez limpio, lo volvemos a colocar en la manguera con cuidado, usando las pinzas y asegurándonos de que está completamente insertado. Para evitar dañarlo, lo cogeremos por el centro. Una vez la manguera está recolocada y la toma del agua abierta, comprobamos si existen fugas. Si no las hay, ya podemos conectarla y utilizarla de nuevo. Lo podemos comprobar con el programa de prelavado. Por favor, sigue estos pasos. Si necesitas más información, consulta el manual de instrucciones. Si no las suministralizaje. ¿Qué es lo que幾 El broker. Sin. El broker.